Una estrella apareció de los confines del cielo para guiar al portal a tres magos de otros reinos El niño Dios ya nació Todos vienen para verlo Trae un mensaje de paz Salvador de nuestro pueblo Duerme niño Jesús Hijo del Padre Eterno Síganos con tu luz Llévanos en tu seno Música Ya llegó la Navidad Época de regocijo De alegría, de amistad De nostalgia y de divinos Con canciones de pedimos Que guíes nuestro camino Para celebrar en paz La llegada de tu hijo Duerme niño Jesús Hijo del Padre Eterno Síganos con tu luz Llévanos en tu seno ¡Oh, blanca Navidad! Oh, blanca Navidad Un sueño y con la nieve alrededor, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás. Al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad. Nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás. Al llegar la blanca Navidad.